¡Hola Kimochitas, Kimochitos! Bienvenidos una vez más al canal Bueno, hoy les traigo un maquillaje con solamente una sombra, así que espero que les guste Si son nuevas no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse al canal para que así no se pierdan ningún videíto También pueden activar sus notificaciones para que así Youtube les avise cada que yo suba un video Y de esa manera no se pierdan ningún video Bueno, ya no les hablo más y ahora sí empecemos con este maquillaje Para este maquillaje voy a estar utilizando la paleta de Lansi y voy a estar tomando esta sombra roja Ya me coloqué este corrector de Maybelline en todo el párpado para que las sombras sean más intensas y también nos duren más Luego voy a estar utilizando una brocha como esta que sea plana para poder colocar la sombra Así que vamos a estar colocando la sombra de esta manera Primero va a ser como este marcando Y de esta forma Luego nos vamos por aquí Y aquí lo unimos Primero más como para Para medir El que tamaño lo queremos Hacemos esto Ahí ustedes ya ven si lo quieren un poquito más grande O más pequeño Vean, así nomás Ahora voy a rellenar Todo lo que es esta parte Así Bueno, en este ojo también vamos a hacer el mismo procedimiento Y nomás sellar todo lo que es con sombra roja Voy a estar utilizando el pegamento de Yassi Y con otra brocha porque Pues la Ay, ¿cómo se llama? La puntita es súper gruesa Y como que Me voy a hacer una cosota ahí Así que voy a estar utilizando otra brocha para poner el pegamento Voy a estar utilizando esta brocha de Costal Essence Y voy a estar rodeando con el pegamento todo el filo Ok, pues entonces Nos venimos por aquí con mucho cuidado Y colocamos el pegamento Bueno, ni se mira seguro Pero ya lo coloqué Voy a estar utilizando estas piedritas de aquí, chicas Ahí Mismo De esa forma Ahí le da una apretada Y aquí este le sacamos Bueno, eso de ahí voy a hacerlo en todo el ojo, chicas Más o menos les mostré Cómo lo pegué Ahora sí voy a hacer todo Fuera de cámaras Para que no se me gaste la batería Bueno, chicas Ya terminó así Lo hice con pinza Porque haciéndolo con ¿Cómo se llama? Con la mano se me está resbalando todo Y pues me demoré como mis Mis 10 minutos Haciendo esta Esta cosilla Pues sí demoré Háganlo con algunas bolas Voy a estar utilizando las pestañas Tokio Para este look Voy a estar colocando las pestañas Aquí Y listo Ahora me voy a estar poniendo primer Para los poros abiertos Todo eso El primer que utilicé Es este de Otsu Y bueno Voy a estar utilizando La base de color Pop En color medio Bueno, voy a echarme Ese poquito nomás de base Y voy a arrodear Toda esta parte En la parte de las ojeras Pues no voy a echar base Chicas Porque como tengo la piel seca He hecho Un producto Tras producto Tras producto Tipo base Corrector Todo encima Como que se me empiezan A hacer muchos pliegues Aquí y no me gusta Así que Nomás me echo la base De aquí para aquí abajo Y listo Después ya solamente Llevaría un producto Lo que es el corrector Ok Y el corrector Lo voy a estar colocando En esta zona Y Ay, me salió más chueco Y aquí Listo Eso es todo Ahí voy a estar Bueno, estoy utilizando El de Otsu El número 2 Ahora sí Pues a la difuminación Todo Todo, todito ¿Qué les pareció este look? Si les gustó Con una sola sombra Bueno, lo único bonito Que se vería Sería pues las piedritas Que traemos En el ojo Pueden ser bolitas también El polvo que estoy usando Es este de aquí De RC Magicas Un polvo Que no tiene color Y bueno A eso voy a poner todo En mi rostro Para sellar este look Bueno, mi base En el corrector Y listo Ahora voy a pasar A hacer la parte De abajo del ojo Bueno, con la misma sombra Que apliqué el rojo En esta parte Voy a estar aplicándolo En esta zona Solamente hasta por aquí Con una brochita pequeña Para que así No se les haga muy grande Así Y aquí también Ok No veo Vamos a estar aplicando Un poquito De iluminador En el lagrimal Bueno Un poquito No Apliquen bastante Ahora Voy a pasar A colocar Máscara de pestañas Mil camadas Para que se puedan notar Las mías De la paleta De la astra Se voy a estar utilizando Este colorcito De aquí Niñas Y vamos a estar Difuminándolo En esta zona De aquí Así mismito Luego aquí Para la papada Para que se nos vean Muy delgaditas Y las que tiene enfrente No se olviden Colocar contorno Aquí encima Yo no me centro Mucho ahí Porque pues no tengo Tanta frente Que digamos Y cuando lo tapo Parece que Tengo muy pequeñito Esto Y no me gusta Y bueno Es este de aquí El de Fucayure El 01 Chicas Fucayure Y este es el color Meloncito Es este mate Y este de aquí Trae un poquito De Es un rubor Pero con Un poquito De iluminación Casi este no lo uso A veces lo uso En maquillajes naturales Pero este me gusta Usarlo siempre Para Para los Para los Tutoriales Así que Me lo voy a poner Aquí Sito Aquí Sito ¿Qué les pareció Este maquillaje Chicas? ¿Fácil o difícil? Bueno Un poquito difícil Será por Pues la formita Que tengan que hacer Lo de aquí Pero por lo demás Pues es solamente Una sombra Y pues es muy fácil De realizarlo Pues estaba utilizando El iluminador De Color Pop Que es Bueno no sé Este tal vez Será su nombre Pero me viene Una colección De las Crush Crush Y por adentro Es este colorcito De aquí Súper bonito Voy a agarrar Una brochita Pequeñita Y voy a poner En la puntita De mi nariz Un poquito De iluminador Y luego Aquí arribita Ahí la difumina Un poquitín Y bueno Ya quedaría Pues más o menos Así Ahora viene con Una brochita Así O puede ser Esas que parecen Unos abanicos También Y yo la agarro De aquí Y la empiezo A sobar Bueno Despacito No mucho Y como ven Ya empieza a pigmentar Súper Súper bonito Listo Y lo mismo Hago aquí Y también Pigmenta Súper bonito Ok Y ahora aquí Y aquí Ok Ese nomás Poquito Y colocamos Un Poquitín De iluminador Ahí Y aquí Igualito Igualito Periquitos Bueno mis muchachitas Este ya sería El look Terminado Bueno casi No sé que lo Yo lo voy a poner Si uno rojo Ya para combinar Todo rojo Aunque Creo que voy a utilizar Un marrón Chicas Miren Usé este labial De aquí Que es de la paleta De Anastasia De labiales Que les recomiendo A mil De veras Y se pueden hacer Muchas combinaciones De labios Yo no sé Porque antes No les estaba usando Pero bueno Ya ahora sí la uso Este color de aquí Y es bien Oscurito Ahora no sé Si dejarlo Solamente Con este color Oscuro O ponerle El corrector Para que se haga Como un degrade Y bueno Y ahí quedarían Ya más o menos Los labios Con la difuminación Trato de no Quitarle también Tanto el color Si no solamente Un poquitito Pero bueno Y ahí quedaría Si me gustó Como quedó El corrector de Sigma Es este de aquí Aquí está al revés Este Y por atrás Es así Si es que lo van a comprar También tienen código De descuento En Sigma Beauty Que les voy a estar dejando En la cajita de información Bueno mis que muchachitas Espero que si les haya gustado El resultado De este maquillaje Ya me puse Mis lentes de contacto Así que El labial ustedes lo pueden poner Un labial pues más bajito Porque yo puse algo Pues para que el maquillaje Sea dramático Uno si se vea algo más bonito Pero pues Uno si quiere salir a la calle Con este look de los ojos Pues si se pone Un labial más bajito Un nude O hasta un marroncito Pues más bajito Y también quedaría muy bonito Si les gustó este maquillaje No se olviden Dejarme sus deditos arriba Y compartir este video Cuídense mucho Gracias por ver este video Hasta este punto No se olviden activar Sus notificaciones Para el próximo video Y de esa manera No se lo pierdan Y bueno Ya no les hablo más Y ahora sí ya me despido Cuídense mucho Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!